Buenas tardes, un placer, como siempre, presentar una nueva emisión de la guitarra y sus intérpretes. Durante la próxima media hora compartiremos junto a ustedes el mágico sonido de las seis cuerdas de la guitarra. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Buenas tardes, estimados televidentes. Estamos en otro Viernes de Guitarra, con algunas novedades para los próximos días y con un invitado de lujo. De lujo, eso es cierto. El próximo domingo 5 de noviembre, en la Casa de la Cultura de Pando, se presenta nuestro conocido dúo de Regina Carrizo y de Nainese Bayos, a la hora 19 y 30. Conciertos que vienen organizando con mucho ahínco y mucho esfuerzo y con gran éxito el Centro Guitarístico de Pando. Exactamente. De modo que, repetimos, el dúo de Regina Carrizo y de Nainese Bayos próximo domingo 5, a la hora 19 y 30, en el Centro Cultural de Pando. Y ahora sí, queridos amigos, tenemos con nosotros al maestro Ramiro Agriel. Mucho gusto, yo estoy con el placer de siempre de estar en el programa de ustedes y bueno, y dispuesto a hacer lo que se pueda por la guitarra y la música. Ramiro, que ya es conocido de todos ustedes, es profesor en la Escuela Universitaria de Música, ya nos visitó el año pasado. Y hace poquito hizo un recital en el Cabildo. En el Cabildo, ¿cierto? Vamos a recordar un poquito ese recital. ¿Qué obras? En la primera parte toqué todas obras de Abel Fleury y en la segunda parte toqué obras de Aníbal Troilo con arreglo del amigo desaparecido, Agustín Carlevaro. Después toqué obras de Guido Santórsola y terminé con la sonatina para guitarra de Jorés Lamarque Ponce. ¿Qué te...? No es muy frecuentado, aunque debería, Abel Fleury. Sí, yo creo que deberíamos frecuentarlo más por la sencilla razón de que hay algunas tradiciones, digamos, que se transmiten en forma oral. Y pienso que si argentinos y uruguayos perdemos ese hilo conductor de la transmisión oral, sobre todo en algunos ritmos, como el estilo, por ejemplo, allí donde la partitura sola no alcanza para... Digo, como que hay que estar iniciado en la forma de tocar un estilo, pienso que todas esas obras de Fleury podrían pasar a, digamos, al olvido y creo que merecen la pena nuestra atención, nuestro estudio y también despertar la atención de otros estudiantes y, bueno, y no dejar que... no excluir nada, digamos, del repertorio, ¿no? Así como no se excluye ni la sonata, ni la switch, ni la fuga, tampoco excluir ni la música típica, que en ese papel Agustín desarrolló una gran labor, y tampoco en los ritmos tradicionales nuestros, ¿no? Hace muy poco estuvo en los primeros tres programas Barbosa Lima, y una de las obras que tocó, él dice, es un himno un poco nuestro, el son de carrillón. Claro. Y aquí ocurre un poco, porque hay unas dos o tres obras de Fleury y que son un poco himnos, milongueos del ayer, el estilo pampeano. El estilo pampeano, claro. Hay una cantidad de obras que son un poco himno de Río de la Plata, ¿no? Claro. Y había una cosa que hablábamos un día con Numa, con Numa Morales, y él me decía que, en general, todos los guitarristas tocábamos algunas obras, esas obras de Fleury, un poco al comienzo de los estudios, y que cuando uno después comenzaba a frecuentar otros autores, era como que Fleury quedaba un poco de lado. Y hay algunas cuantas obras de Fleury que no son solamente para principiantes. Es decir, al principio uno no las puede tocar y después no las toca porque se llevó a otros materiales. Entonces esas obras están ahí y realmente no son frecuentadas y creo que uno puede disfrutar mucho con, digamos, con el tocar esas obras, ¿no? ¿Qué te parece si, ya que hablamos tanto de a ver Fleury, podríamos hacer algo de Fleury? Voy a tocar una milonga que se llama Ausencia, después de un estilo que se llama Lejanía, y después un pericón que se llama Pájaros en el Monte. ¡Gracias! 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 y fundamentalmente uno se trae un panorama que complementa al panorama que nosotros podemos adquirir desde acá. Así que fue una experiencia realmente interesante, di conciertos en Elche y en Valencia, en España, y después viajé a Italia, donde toqué en Brescia, y en Viarello, donde se realizaba el concurso, y como parte de la programación de ese concurso, yo toqué también ahí. Y fue muy linda la experiencia porque al terminar el concurso, también se realizó una grabación para televisión con los ganadores de cada una de las distintas categorías en que estaba dividido el concurso, y bueno, fui invitado a tocar nuevamente en ese concierto de clausura, digamos, y bueno, eso era una experiencia muy interesante porque fue grabada para televisión y se iba a difundir por canales italianos. Así que eso fue también una, digamos, una expectativa que yo no llevaba de acá, y me encontré con la sorpresa, ya estando allá. ¿Surgieron nuevas perspectivas? Sí, después de eso recibí una invitación para hacer un seminario en Almería, y bueno, envié una carta contestando la invitación, y bueno, estamos en los trámites de arreglos de condiciones y todo ese tipo de cosas. Así que no sé si saldrán de correr este año o el año que viene, pero creo que es muy positivo el hecho de que hayan quedado puertas abiertas. Eso es lo más importante. Es lo más importante, realmente. Y entonces, los estimados televidentes se van enterando que las guitarras uruguayas siguen paseando por el mundo. Es cierto. Hace un par de semanas hablábamos con Regina Carrillo, la INE Ceballos, y han recorrido un montón de lugares. Con Álvaro Córdoba hablábamos de lo mismo. Claro. Y Ramiro. Yo creo que eso es una, digamos, una demostración clara de lo que es la escuela uruguaya, la guitarra, ¿no? Es muy bien respetada, muy bien vista, y bueno, si sale una persona o dos, pueden ser personas con condiciones muy particulares, pero, digamos, el número de guitarristas que han salido de Uruguay, o los que están radicados afuera, y los que estamos acá y que tenemos posibilidad de salir, creo que demuestra el buen nivel de la guitarra uruguaya. Es indudable. Que es un mito grande también afuera. Es importante destacarlo. Y que nuestros televidentes, que nos han seguido el año pasado y este, han tenido ocasión de ver unos cuantos guitarristas uruguayos que han estado en Europa. Sí. Nosotros nos damos cuenta a veces, cuando nos visita algún guitarrista extranjero, aquí han venido a nuestro programa, y para ellos es un compromiso tocar aquí. Claro. No es lo mismo tocar en otro lugar. Y bueno, yo conozco casos de algunos guitarristas de fuera del país que no han logrado, digamos, superar psicológicamente del trance, digamos, de tocar en Montevideo, fundamentalmente. Sí, sí, sí. Bueno, Ramiro, vamos a continuar con la música. Bueno, cómo no. Voy a tocar un tango de Aníbal Troilo, María, que está arreglado por el maestro y amigo Agustín Carlevaro. Creo que Agustín históricamente tiene un lugar muy bien ganado, porque, digamos, el trabajo que él aportó es sintomático, porque la inmensa mayoría de los guitarristas incluimos tangos arreglados por Agustín. Y algunos, como en el concierto de hoy, del cual vinimos, no estaban en el programa, pero fue de bis. Así que quiere decir que Agustín abrió un camino ahí que es muy interesante. Y creo que la guitarra le tiene que estar agradecida, y la música y el tango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Troilo y a Agustín! ¡Excelente el arreglo y excelente el intérprete! Va muy de la mano, ¿no? Sí, va todo junto. Pero la labor de, por supuesto, de Agustín es tremenda, ¿no? Porque empezó de cero Claro, abrió una brecha Era un poco, yo recuerdo hace un tiempo Cuando el centro guitarístico era otra cosa A Agustín se le cerraron las puertas No pudo tocar por el centro guitarístico porque tocaba tangos Ah, sí No sabías eso No, no sabías No podía, no, no, tocaba tangos Los tanguitos, así es, no Ramiro, nos queda tiempo Para que toques una obra más Bueno Voy a tocar Una obra de Agustín Barrios El último canto Que fue a su vez la última obra que escribió Barrios, ¿verdad? Es una obra en trémolo Es una pequeña historia Podríamos mencionarla, ¿no? Podríamos mencionarla Nadie más autorizado que tú Tiene un nombre, el verdadero nombre era una limosnita por amor de Dios Bueno, la historia es tan conocida que Creo que si querés contamos algo Pero no creo que vale la pena ¿Cómo que es? Es un canto El bajo va haciendo un Una serie de golpes Que se va repitiendo constantemente Con la melodía del trémolo Uno, dos, tres, 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 tres... No, no. 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 No, no.